Digamos que no tiene mérito amar a quien te ama. Si amas a quien te ama, pues qué chiste tiene, todos pueden. Si amo a la gente amable, pues sí, porque son amables. Es fácil amar a alguien que es amable, por eso es amable. El difícil es el que no es amable. Entonces, como no es amable, no está listo para ser amado, entonces es difícil y es donde te entrenas, es donde surge el verdadero amor y compasión. Gracias por ver el video.